Hola Traders, el día de hoy vamos a ver cómo usar Citrader y cuáles son los componentes principales de esta plataforma. Una vez que inicies sesión vas a poder ver esta pantalla y vas a encontrar el gráfico del instrumento que tienes abierto. En este caso sería USDCAD. En la parte derecha vas a poder ver este panel donde está toda la información relacionada con ese instrumento. Acá puedes ver cómo abrir una nueva orden o si quieres ver algo en específico, por ejemplo el horario de mercado o cualquier información de este instrumento. Simplemente dale clic en la flecha hacia abajo para descargar más información. También puedes ver los símbolos en la parte izquierda de tu pantalla, expandir menú, donde vas a ver todos los símbolos que se ofrecen en la plataforma de Citrader. Si quieres abrir un nuevo gráfico con otro instrumento, simplemente le das clic en el instrumento que quieres abrir. Por ejemplo, si es Alibaba, le das clic en esta y te va a cambiar el gráfico y también este panel en donde está toda la información de este instrumento. Si por ejemplo quieres abrir un nuevo gráfico en vez de cambiarlo, simplemente le das clic acá, añadir nuevo gráfico, todos los símbolos y escoges el símbolo que deseas, por ejemplo, EuroUSD. Puedes volver a desplegar este menú dándole cerrar acá y si quieres ver los dos gráficos al mismo tiempo, simplemente le das clic en modo de varios gráficos. Y así puedes encontrar los dos gráficos al mismo tiempo. Otro panel importante es este de abajo, en donde puedes ver las posiciones. En esta pestaña vas a ver las posiciones que tienes abiertas. También puedes ver el historial, todas las posiciones que has abierto o cerrado, y el diario. Encuentras todas las entradas de C-Trader. También es importante porque puedes encontrar toda tu información sobre tu cuenta de Peppersoon. ¿Cuál es tu saldo, tu capital y tu margen libre? Si tienes alguna otra duda sobre C-Traders, no dudes en contactarnos. Puedes contactarnos por la chat, email o teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!